La verdad que es un día muy especial, en principio para quienes hablan, porque le ha tocado vivir también otros momentos. Parece impensable cuando uno se pone a mirar en el tiempo los hechos, los sucesos históricos en los cuales les ha tocado, me ha tocado, participar en este caso como protagonista, Presidenta de la República, que promulga una ley sancionada por el Parlamento argentino, un proyecto del Poder Ejecutivo, de pago soberano. ¿De pago soberano qué significa? ¿Qué? Que la Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas con todos los tenedores de bonos, todos. Esta ley no sólo asegura el pago del 92,4% de los acreedores que confiaron en los argentinos y acudieron a la reestructuración de deuda soberana del año 2005 con el presidente Kirchner y más tarde en el año 2010 conmigo, sino que además también contempla los intereses de aquellos tenedores de bonos que no ingresaron a ninguno de los dos canjes, un 7,6% y también va a depositar lo que le corresponde a esos tenedores que no habían cobrado nunca porque no habían querido entrar al canje y habían preferido litigar contra la Argentina para obtener sentencias como la que obtuvieron del juez municipal Griesa de Nueva York, que le reconoció un 1.680% de interés, tasa en dólares, impresentable en el mundo, no hay, no existe. Nosotros aquí vamos a reconocer la tasa que le hemos reconocido al resto de los acreedores que les va a reportar un beneficio de más del 300% en dólares. A mí me tocó vivir, no como presidenta de la República, sino como senadora sentada en mi banca con un parlamento que es cierto, aplaudió el default, que es cierto, aplaudió cuando se anunció que no se iba a pagar la deuda externa. Hoy estamos en una situación exactamente inversa, a 180 grados, en un verdadero giro de campana donde el Parlamento argentino asegura el pago y el Presidente no declara el default, sino que promulga la ley que asegura ese pago soberano en idénticas condiciones a las que habían sido pactadas en cada uno de los prospectos en términos en dólares, en la moneda de origen, en euros, para los de euros, cambiando el lugar de pago porque obviamente si no va a suceder lo mismo que nos sucedió con esos 539 millones de dólares que no están ni embargados, ni transferidos, ni nada. En el limbo, nadie puede definir jurídicamente en la Argentina ni en el resto del mundo, en calidad de qué se están reteniendo en un juzgado de Nueva York, 539 millones de dólares que pertenecen no a la Argentina, sino a los acreedores de la Argentina. El martes pasado, esa sesión histórica, esa asamblea histórica en la cual se obtuvo la sanción de la resolución número 68 barra 304, por la cual Naciones Unidas a partir del caso argentino toma la decisión de que hay que reglamentar, que hay que establecer un contrato, una suerte de estatuto, un reglamento internacional en materia de reestructuración soberana para que nunca más le vuelva a ocurrir a ningún país lo que hoy está viviendo la República Argentina. Estamos entonces hoy hasta en eso, en una Argentina diametralmente opuesta a aquella que nos tocó vivir en el año 2001. Y también hoy presentando el plan Ahora 12, que es un plan, como muy bien explicó el Ministro, en el cual no voy a extenderme, que es un instrumento más para impulsar el consumo de los argentinos. Es aplicable para jueves, viernes, sábado y domingo, así que señora, anote. Argencar, Cabal, Mastercar, Naranja, Visa número uno en el mundo, bueno, está bien, lo ponen ellos, lo ponen ellos. Nevada, sé que te tengo, American Express, Diner Clubs Internacional, Tarjeta Shopping y Nativa Nación, que son estas, todas aquí las ven, son 12 cuotas sin interés, todo nacional, todo nacional, porque además, ojo, es para que compremos trabajo de los argentinos, es para comprar y pagar tu trabajo, cuando vos no consumís por temor a perder el trabajo, guarda porque seguro que lo perdés, porque lo que vos estás produciendo lo compra otro y si vos no comprás lo que otro produce, el otro pierde el trabajo y tampoco termina comprando lo que vos producís. Hoy también me decían que alguien, un señor que dicen que dirige un sindicato, había anunciado un estallido, o está anunciando, un estallido para diciembre. Posiblemente estén preparando algunas cosas, no para diciembre, sino que lo hagan con maniobra distractiva y preparen, como les digo, alguna matiné para ahora. Tenemos que cuidar entre todos, todos nos tenemos que cuidar. Inclusive cuando uno escucha a alguno que no le gusta lo que dice porque piensa de otra manera, también hay que cuidarlo, porque necesitamos de los 40 millones de argentinos viviendo, trabajando, consumiendo, disfrutando, en fin, sabiendo que por fin hay un lugar en el cual uno puede tener diferencias políticas, pero en el cual las cosas se discuten, se debaten, se envían los proyectos al Parlamento y como hoy podemos promulgar una ley donde los argentinos, que teníamos fama de no querer pagar y de declarar el default, ahora para que no tengan dudas, hasta por ley le decimos al mundo que queremos pagar y que vamos a pagar. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.